Hola a todos, mi nombre es Matías Toraza, soy juez nacional de porte de FOA y este va a ser un vídeo sobre el melado tenerifeño, en el marco de la Escuela de Capacitación a Creadores 2020. Como para introducir un poco en la raza, entra dentro del gran grupo de los rizados, dentro de los de posición y además se caracterizan por ser pájaros todos nevados, por los cruces que le dio origen a esta raza el resultado fue un pájaro totalmente nevado, con la característica de una posición, que ya la vamos a ver. Rasgos generales de la raza, acá vemos la tabla de los distintos ítems con los puntajes, vemos que los tres primeros se llevan el 60% del pájaro, en donde toma mucha importancia la posición y la forma, el cuello y la cabeza y el pecho y el abdomen, en total 60 puntos. Y con respecto a lo que es los defectos que descalificarían pájaros de esta raza, es que la característica común de todos los rizados, que es ausencia o mucha asimetría de los rizos principales, que es el manto, el pecho y los flancos. Ya sea que un flanco está caído o está ausente, ya sea que el pecho está volteado hacia un solo lado, ya sea que el manto presenta una asimetría total, es decir que le falta uno de los lados, todo eso implica descalificación. También como es un pájaro de posición, si no muestra tendencia a la posición característica o le cuesta mucho lograrla, cualquiera de esas son razones para descalificarlo. Y además que lleguen a la mesa pájaros intermedios con otras razas de posición, como ejemplo el rizado sur. Pájaros muy intermedios en posición, tamaño y características generales también pueden ser descalificados. La jaula, para exposición sobre todo, y también si se lo tiene en el criadero entrenándolo para un concurso, es con cúpula, con posaderos de 14 milímetros de diámetro y siempre uno ubicado más abajo que el otro. Tanto la cúpula como esta posición de los posaderos es para favorecer que el pájaro trabaje y tome la posición que estamos buscando. El anillo es de 3 milímetros y pueden ser presentados pájaros rojos, siempre y cuando sean nevados. Bueno, acá vemos un primer ejemplar, vemos cómo toma la posición que corresponde a la raza y la forma que tiene que tener el cuerpo, que es de 1. Eso lo logra tendiendo el cuello hacia adelante, logrando un ángulo con respecto al cuerpo de 45 grados o menor. Y a su vez la posición que toman los hombros, que es bien elevada, y eso le permite bajar el cuello, también lo largo del cuello. Este pájaro se ve muy bien y sobre todo la pluma nevada también. Bueno, en estos próximos ejemplares vemos cómo son de mejor tamaño porque llegan más o menos los 18 que por tabla necesita el melado, y a su vez también vemos lo que es el ancho de hombros. Son pájaros muy anchos y lo que le permite tener buen volumen y colaborar con lo que es la forma robusta, típica del pájaro de esta raza. En estos ejemplares podemos ver la cabeza y el cuello, que es otro ítem importante en la raza. Debe ser el cuello largo, robusto también, cilíndrico, cubierto de plumas lisas. Por manual debe ser 5 centímetros o más. Y la cabeza por sí sola tiene que tener pico proporcionado, ser de cabeza lisa, sin mostrar ningún tipo de rizo en esta zona. En estos ejemplares quiero resaltar lo que es el pecho y el abdomen. Con respecto al pecho, son los dos rizos que conforman el pecho, dejan una abertura en el medio, a la vista el esternón. Pero el esternón no se ve la piel, sino que se ven otras plumas que son finas y a estrechas que se llaman vibrisas. Por eso se ve como esa especie de plumón en el medio y no cierra del todo. En estos ejemplares vemos lo que es el abdomen o el vientre. Debe ser todo cubierto por plumas lisas a partir del pecho que describimos recién. También destacar lo que son los muslos. Se ven los muslos, pero tienen que estar cubiertos por plumas, nunca descubiertos. Esas plumas se llaman filoplumas, también con características de ser finas y como una especie de plumón. Acá también podemos destacar lo que es el largo del cuello y cómo va bien hacia abajo y siempre cubierto de plumas lisas. Y la posición que es de trabajo y no es tomada siempre, sino que en algunos momentos. Este ejemplar muestra muy bien la posición a tomar, los hombros elevados, el cuello bien direccionado hacia abajo, la forma de uno. La robustez típica de este pájaro que se le da a la pluma nevada, si bien es fondo blanco, pero la pluma es larga y sedosa. Eso es bien característico de ser nevado. Toma la posición de trabajo, poniendo las patas bien derechas y logrando la forma de uno y la posición. A su vez lo completo de rizos, bien cubierto y con la cabeza también proporcionada y cuello largo, plumas lisas, cilíndrico. Bueno, acá el último ejemplar, podemos ver lo ancho de los hombros, lo ancho del cuerpo y la buena postura que toman. A su vez con el tamaño logrado que es muy bueno, también cerca de los 18 centímetros. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima criadores, un abrazo grande y saludos a todos.